Sigue llamando a mi celular Todas las madrugadas Diciendo que me quiere probar Y que aún me extraña Y yo le digo que no Que lo nuestro ya pasó Que fue cosa de una noche Pero ella se enamoró Y yo le digo que no Y yo le digo que no Mejor pongo el modo avión Y aunque también me gustó Otra me espera a las 12 Yo no sé qué esperaba Si ni me conocía Se te suma la fama Y ella sabe la mía Mientras yo me acostaba Ella se desvestía Ahora vuelve y me llama Yo siendo de las mías Y no deja de aparecer Ella tiene que entender Y no deja de mandar whatsapp Pongo modo avión en el celular Y yo le digo que no Que lo nuestro ya pasó Que fue cosa de una noche Pero ella se enamoró Pero ella se enamoró Y yo le digo que no Y yo le digo que no Mejor pongo el modo avión Y aunque también me gustó Otra me espera a las 12 Lo siento mami Ahora estoy con ella Si te voy en el party Chocamos botellas Pero lo de anoche No vuelve a pasar Así que no te molestes En llamar Su amiga no me para de buscar Está loca por mí Y a ella le da igual Y quién soy yo Para decir que no Total si me busca Pongo el modo avión Y yo le digo que no Que lo nuestro ya pasó Que fue cosa de una noche Pero ella se enamoró Y yo le digo que no Y yo le digo que no Mejor pongo el modo avión Y aunque también me gustó Otra me espera a las 12 Solo era un día en la cama Y ella se enamoró No sé para qué llama Creo que no entendió Vivo el amor de una noche Ella sabe cómo soy Y aún así se enamoró Sigo con el modo avión Y yo le digo que no Que lo nuestro ya pasó Que fue cosa de una noche Pero ella se enamoró Pero ella se enamoró Y yo le digo que no Y yo le digo que no Mejor pongo el modo avión Y aunque también me gustó Otra me espera a las 12 Es el Golden Bebe Más Mario Vina Life